¡Suscríbete al canal! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ce le facciamo tutto bene. Anche bella patatina, ma come ti chiami? Ti piacciono, ti piacciono, per i selbstma accaramelati? ¿Quieres venir a mi casa esta noche? ¡Dale, no te hagas la fileta! ¡Es mi hermana! ¡Sara! ¡Chao, Marco! ¡Vamos a casa! ¡Sí, sí, nos vemos luego! ¡Chao! 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 ¡Forta! ¡Questa es Milano, pirra! ¡Quatro! ¡Due! ¡Marigatore! ¡Avanti, avanti! ¡Piano, piano, piano! ¡Ecco, ecco! ¡Forta un poco más delicada! ¡No, basta! ¡Stop, stop! ¡Ok, ok! ¡La frizione es la sinistra! ¡Sí! ¡Perofetto! ¡Piano, piano! ¡Ma che cavolo te ha insegnato a guidar! ¡Mezz'ora que aspetta avanti! ¡Chiedo a prenderla! ¡Basta! ¡Fai schifo! ¡Quindi, Daniela! ¡In questi casi, prendi il braccio, lo porti verso il Signore! ¡Alberto! ¡Chiudi la mano! ¡Brava! ¡Alci, dico medio! ¡E poi fai su e su! ¡Su e giú! ¡Brava! ¡Ok! ¡Adiós! 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 ¡Ok! ¿Verdad? No, 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 no. Comprate. Every . Comprate. Continuando a comprare. Quando te dico togli, do 50 euro, do 50 euro. Guarda. No, no, mi dà 5,90 e do 50 euro. No, andeprili a prenderli, 50 euro. Razzo di deficiente. Se te dico di comprare, coprelio. Sono 126 miglia per ciò. Siamo ci al bagnoglio pieno. Mezzo pacchetto di sicarette. ¡Vamos! 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 ¡Los autógrafos! ¡Vamos! ¡Vamos!